Es muy importante que lo localices. Que les digas que yo quiero hablar con ellos, ¿de acuerdo? Bueno, pero primero lo primero. Te cambiamos de ropa, te voy a preparar un caldito de esos poderosos levantamuertos para que te recuperes. ¿Otro caldito? Pero si con el caldito que estoy viendo es más que suficiente. Ay, ya, ya, Selmo, ponte serio. Caldito de verdad. Y ya luego le hablo al de más confianza. Bueno, es bien importante que le digas que se consigue una camioneta en buen estado. Tenemos que movernos rápido, ¿de acuerdo? Está bueno. Cámbiate, voy por tu caldito, ¿eh? Ay, qué caldote. Ay, ya, decime, ¿para qué me traes aquí? Ay, clica. Ya son las once. ¡Corre! ¡Corre! ¡Acharcále, a fugá! ¡Fugá! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué fue eso? Vamos a averiguar. ¿Qué es lo que está pasando? No se acerquen a la puerta, cabrón. ¡No se acerquen a la puerta! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Necesito refuerzos! Los policías se quieren salir. ¡Todos los reclusos vuelvan al pabellón! ¡Todos los reclusos vuelvan al pabellón! ¡Háganlo! 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 ¡Necesito refuerzos en el patio. ¡Saldo! ¡Háganlo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Atención, custodios! ¡Reclusas a sus celdas! ¡Ahora! Es una emergencia. Se están escapando los reclusos. Repito, se están escapando los reclusos. Llaman a la Policía Federal, refuerzos militares. ¡Necesito todo el mundo acordonando la zona! ¡Ándale! ¡Están acordonando la zona! ¡Vuelvan a su celda! ¡Mantengan la calma! ¡No voy a poder escapar! Parece innecesario, pero no dejen que los reclusos escapen. ¿Me entendieron? ¡No dejen que los reclusos escapen! Se salió de control. ¡Fuga! ¡Fuga! ¡Vámonos! ¡Fuga! ¡Dolmiño, tú no! ¡Aquí te quedes! ¡Orejas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nunca imaginé presenciar algo así. Es el fin de las dunas. ¡Vámonos! Ya salió. ¿Saben qué hacer? ¿Cómo llegó esta cosa aquí, Eladia? No sé, señor. Nos tomó por sorpresa. ¿Las reclusas? Las que logramos detener están en el pabellón, pero muchas escaparon. Y también hombres, ¿eh? Ya estamos haciendo conteo de los dos lados, de hombres y de mujeres, para saber quiénes se fueron. Escuchame una cosa, Chacala. A partir de ahora no vamos a tener que separarme hoy, porque si no, no van a apañar más pronto a la doma, ¿entendés? Ya estás, mi puma. Tiro, cuídate, mi Chacala. Suerte, suerte. Suerte, suerte. ¡El tiro, el tiro! ¡Fuga, fuga, fuga, Chacala, fuga! ¡Para! ¡No! ¡No! Gracias, padre. Gracias por escuchar mis plegarias. Gracias por escuchar mis plegarias y dejar a este pobre siervo en libertad. Gracias, padre. Gracias por todo tu amor. Te he amado siempre, padre nuestro, que estás en los cielos. Eres inmenso, padre. Eres inmenso, padre. Tu belleza es enorme. Al fin libre. Al fin lejos de esa cárcel. Al fin liberado de esa prisión, padre. Te amo. Te amo, padre. Eres el más grande de la tierra. Te amo, señor. Bendito seas. Bendito seas. Bendito seas, padre. Según lo que me informaron, esta es la zona que vamos a tener que revisar, que es un 21%. Señores, acérquense. Alejandro, tenemos un aviso de emergencia. En las dunas se requieren refuerzos. Necesitamos enviar todas las unidades disponibles. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Echaron abajo uno de los muros del pabellón de mujeres. ¿Cómo? Sí, no se sabe exactamente qué pasó, pero parece que había una máquina pesada haciendo algún trabajo en el exterior y se estrelló contra el muro. Supuestamente hoy el Cristerio iba a ser trasladado, ¿eh? Voy por allá inmediatamente. A ver, Grupo Alfa, alcancen a sus compañeros. Sigan buscando guillotina. Peinen muy bien la zona. Vamos. Olillo, que dobla, por favor, la vigilancia. En el hospital donde está el comandante. No quiero ninguna sorpresa. Y mándame una lista de los riesgos que se escaparon lo antes posible. Alejandro. No, no, por favor.